¿Qué es la Coyuntura diaria? Cuando se siente uno bien en un lugar, se divierte uno aparte de aprender. Pero yo solamente quiero decir algunas, solo ideas, y son no ideas conexas, sino ideas sobre lo que nosotros vemos del periodismo. Primero, yo como político profesional no he gastado un solo peso para difundir lo que yo hago. A nadie. Y ese es el periodismo que se ejerce en este tiempo en México. Compito con muchos políticos profesionales, pero yo se los digo y se los digo aquí, es bueno que se los diga, un solo peso. Ni lo tengo, pero no lo he gastado. Y eso habla del nivel de relación que puede uno construir con los medios bajo parámetros diferentes a los que sería otro tiempo y este. Primero. Segundo, todos los días generamos hechos políticos, todos los días se generan hechos sociales, hechos económicos, hechos culturales, y la difusión de los mismos está en manos de los periodistas. Sí puede ser un incipiente periodista o hacer una forma de periodismo un tuitero, sí. Desde donde esté, desde cualquier parte del mundo, puede hacer destacar un hecho de cualquier naturaleza. Claro que sí. Y caerá en manos de los periodistas profesionales el análisis de esos hechos. Yo mandé a traer mi síntesis de prensa, no porque quisiera yo distraerme mientras estaban hablando los ponentes, que yo admiro mucho, sí, sino para decirles cómo leo yo el periodismo diario. Primero, un político profesional es un político que vive angustiado, porque está pendiente de lo que dicen los periodistas. Todos los días empieza uno muy temprano a revisar las estaciones de radio, mientras llegan las síntesis de prensa o ya llegaron. Y lo primero que uno hace es revisar las cabezas, revisar las notas, pero el verdadero periodismo está en las columnas. Está en las columnas. Yo no dejo de leer por lo menos a 12 o 15 columnistas, día con día. Aquí están todos, los leo. Son una forma de ver la noticia, ya de analizar la noticia. Porque luego es uno parte de la noticia. ¿Sí? Y esas cosas a veces ni se leen. Hay que ver cómo se está viendo la noticia. Tentaciones de control, pues siempre la sabía. Hubo un control férreo desde el oficialismo. Afortunadamente ya no lo hay. Ya no lo hay. Conozco desde los círculos del poder el pendiente y el interés que tienen de lo que están diciendo los medios de información. Los columnistas, los analistas, la preocupación que desde el poder se tiene sobre lo que están diciendo los medios. Debo decir que también los políticos no tenemos acceso a los medios. A veces cuesta trabajo tener acceso a los medios, a los periodistas, poderse comunicar con ellos. No es sencillo, porque no debe de ser sencillo. Sino de qué se trataría. De qué se trataría. Cada quien hace su papel, sus cosas. Y el círculo de los periodistas, de los comunicadores, es un círculo cerrado. Sin duda que sí. No puede ser de otra forma. Es un círculo poderoso. Es un círculo hermético. Y es un círculo que hay que estar cultivando permanentemente con información. Con información. Solamente así podemos tener nosotros forma de mantener una comunicación. Cuando en el año 2002 aprobamos la primera ley de acceso a la información pública, yo que fui un iniciador de esa ley, yo decía que era un derecho complejo que estaba a disposición de los profesionales de la información. Ellos son los periodistas. No le interesa al ciudadano común a través de los mecanismos de acceso a la información, de transparencia, conocer lo que X o Y senador o diputado político hacen o tienen. Es a los profesionales de la información quienes utilizan estos mecanismos ciudadanos que están a disposición de todos. Pero es para los profesionales de la información y eso es otra cosa diferente. Otra cosa diferente. La sociedad será siempre cambiante, permanentemente cambiante. Porque la prensa, los medios están transformándose todos los días. La competencia entre periodistas, feroz, como la competencia entre políticos. O la competencia en cualquier área. Pero la competencia entre los comunicadores es terrible. Terrible, permanentemente terrible. Y yo soy bien más estresado que los políticos. Es una forma de... Ese estrés que nos meten, nos sufren. Así es que, de verdad... Me quedo con... Que en esta época sí es de contenidos. Sí es de credibilidad. De hecho, los programas de radio y televisión y los periódicos están migrando. Están migrando... A dar cuenta de hechos donde se destaquen los contenidos. Y sin duda, sin duda, la credibilidad. Los políticos sufrimos de credibilidad. ¿Sí? Sufrimos de credibilidad. Lo que se ve y se escucha es lo que se cree. ¿Sí? Por lo dicho que hay noticias que cuando hay un video, cuando hay un audio, se creen, aunque después se desmientan, ¿verdad? Pero ese es el periodismo. Es todos los días. Es todos los días. Es todos los días a entregar información. Es todos los días hacer análisis de lo que ocurre en el día a día de nuestra sociedad. Yo agradezco la presencia de Esteban Román, de Salvador García Soto, de Ciro Gómez Leiva, Ciro, gracias, de don José Carreño Carlón, de Ricardo Rafael, periodistas potentes. Potentes, ¿sí? Que todos los días desmenuzan la realidad que nos rodea. Que desmenuzan la realidad que nos rodea. Así es que el Senado hace tiempo que dejó de ser un orga, un lugar donde solamente se analizaba con una visión de oficialismo las cosas. Aquí se puede venir a argumentar cualquier tipo de posiciones políticas, de verdad que sí. Y mantenemos una actividad aquí en el Instituto Belisario Domínguez de investigación legislativa. Es un centro de investigación legislativa. El centro de investigación legislativa más importante del país. Hoy dirigido por un investigador de primera. De verdad que sí. Es un lujo para nosotros tener a Gerardo Esquivel como coordinador de investigación. Porque hace tres años este centro de investigación legislativa era el reducto donde había cuadros políticos o amigos. Y hoy está integrado solo por investigadores que se ganaron su lugar en un concurso de oposición que lo conducen centros universitarios y de investigación. Les agradezco mucho a todos, muy honrado con su presencia, muy divertido. Gracias. 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 Gracias.